Y ahí te va, para que lo goces, con la autoridad de México Jujita me dice que se me secó el palito, pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Jujita me dice que se me secó el palito, pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera, palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando las aguas se van, lo mantengo en primavera, cuando las aguas se van, lo mantengo en primavera Hay palito de Guayacán, que bonito, de Guayacán, hay palito de Guayacán, que bonito, de Guayacán Palo, 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 pal Dicen que el palito ya se me está consumiendo Pero es que no saben que ahora sí está floreciendo Dicen que el palito ya se me está consumiendo Pero es que no saben que ahora sí está floreciendo Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando las aguas se van, lo mantengo en primavera Cuando las aguas se van, lo mantengo en primavera Hay palitos de Guayacán De Guayacán, de Guayacán Y muy sabrosito, de Guayacán Y muy cariñoso, de Guayacán Ay, pa' lo bonito, que pa' lo sabroso, y muy sabrosito, y muy cariñoso De Guayacán, que pa' lo sabroso, y muy sabrosito, y muy cariñoso Si te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, hiriéndote, muchachita Puro Pasito Durán, que es el primo, Grupo La Autoridad La Autoridad La Autoridad y existen un tiempo, y hasta pues, te encuentro con mi mano, te encuentro sin ti, y te amas con tus ojos, baños de luz, son un motivo. Y me quedo mirando de a ti, y encontrándote tantos motivos, te encuentro sin ti, y encontrándote tantos motivos. Unos ojos, baños de luz, son un motivo. Y me quedo mirando de a ti, y encontrándote tantos motivos. Yo, con que tú, de mi motivo, de mi amor, eres tú. A todos los que nos van a estar acompañando hoy, en esta bonita tardecita, que se me hace un ratito agradable, escuchar la música ranchera, la música americana, que traemos para todo este único público, que nos está acompañando ya, en esta bonita tardecita, aquí en Las Lleguas. Vemos ahí, saluditos allá para todos los presentes. Los invitamos que ven en diferentes partes, los que se la pasen de lo mejor, en este día tan especial. Así es que, nos vamos a cantar otro fin de tema. Este tema se llama Gema, especialmente para la desejada Alison Camacho. Dice así, Gema, María Chile, Santa Cecilia. 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 Gema, María. Gema, María Chile, Santa Cecilia. 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 para ellos escuchar y escuchar y bueno vamos a interpretar de todo lo que traemos ahí para toda esta gente que está ya presente a todos los invitados siempre dicen que cuando no se planea todo sale perfecto y hoy si lo planeo y si salió perfecto ahora si saluditos allá para los papás de Alison donde están las palmas para los papás de Alison vengan las palmas que están aventando la casa por la ventana saluditos allá para los papás de Alison hoy en este día vámonos, vamos a cantar otro bonito tema por aquí lo tenemos preparado que dice y suena así hermoso cariño muchachos algo del señor Vicente Fernández dice así hermoso cariño 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 yo estoy como un niño como el mujer salvo cariño salvo cariño hermoso cariño no puedo gritarlo y quiero gritarlo hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha amado no puedo gritarlo y quiero gritarlo hermoso cariño que Dios me ha amado no vas para mí hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño su mesa y peruco recuerden que vamos a cantarle todo un poquito todo un poquito en esta en esta tardecita cantándole a sus amigos del internacional mariachi Santa Cecilia de Santa Clara de Puebla hoy viniendo a cantar hasta aquí en las Cheguas vemos ahí saluditos allá para el el papá de la festejada hasta le mando saludos bueno si hicieron por favor invitarnos a estar cantándole aquí para el amigo Guillermo Camacho y su esposa venga a las palmas para el amigo Guillermo Camacho y su esposa que hoy en su día están conviviendo con puro invitado de lujo puro puro que si les invitaron para que bueno me dijeron casi no le invitamos a los gorejos casi no les invitamos puro invitados de amor verdad bueno está aquí sale así es que saluditos allá para ustedes y bueno aquí para el amigo este aquí lo tenemos Guillermo Camacho y por favor invitarlo sale así es que vamos a cantar otro bonito tema muchos temas muchos temas así es que yo voy a pasar los lugares en cada mes voy a hacer una canción y así nos vamos yendo hasta que se termine nuestro compromiso porque más al rato viene una agrupación que se llama la nueva autoridad a ver por ahí el tamaño a ver quitarla el trailer del marietta santa sicilia por favor va a llegar otro trailer jajaja haz un dadito porque dice que no cabe así es que lo vamos a hacer vamos a ponerla la roja para que salgamos pronto qué pasó concepto autoridad ahora pues ahí para el grupo concepto autoridad bueno pues ahí ya ya están llegando y van a poner su escenario así es que vamos a un ratito allá así es que en el precio nosotras del señor vicente fernández a ver cuál echamos otro de vicente fernández ahí que tengamos aquí con el internacional mariachi santa sicilia vamos a cantar este tema dice más o menos así mariachi santa sicilia y eso va para todas las las que nos están acompañando de sin ser no fuéramos nada hablando de mujeres y tradiciones se fueron consumiendo las botellas le dieron que cantar mis canciones y chocan de unas doce conteras de de peluca que se acerca la piel sope y chocan y chocan los pan le dijo le suplico compañero que no hable en mi presencia de las edad le dije que nosotros simplemente podemos levantar que nos pagará que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traiciono que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traiciono me dijo yo soy uno de ustedes que no se ha soportado los velocos que siempre me han dejado las mujeres llorando y con el alma echada en pedazos más nunca se fue yo ni se quiera que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida yo las he pasado al lado de una dama pudiéramos llegar más que a mí y todos ya nos olvidamos mujeres o mujeres tan divinas no queda tu camino que adorare las mujeres o mujeres tan divinas no queda tu camino que adorare sin no 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 sólo que que no manteles largos en la fiesta del bautizo de Alison Camacho, hoy en su bautizo. Así es que, pues vamos a cantarles muchos, muchos, unos temas a cargo de la Internacional María Santa Cecilia. Vamos a echar como 40 minutos de puro Vicente Fernández, las que tengamos de Vicente Fernández. Luego otros 40 minutos de Cornelio Reina. Luego otros 40 minutos de José Alfredo Quiménez. Y hasta el último, al último, si todavía no se aguantan los artículos, que son como 10 artistas que traemos, y si no, al último, ya echamos los de Juan Graviel, ya hasta el último, si nos alcanza el tiempo, ya hasta el último, ya si pasamos los de Juan Graviel, y todavía nos da tiempo, podemos echar una de peso pluma, ¿verdad? Una o dos de peso pluma, que si quieren, ¿verdad? Porque ahí los niños no están contentos de escuchar una de peso pluma, ¿verdad? Así es que vamos a cantarles, vamos a cantar el otro del señor Vicente Fernández, aquí los estamos preparando, a ver cómo sale, a ver cómo sale, muchos, muchos temas de toda la gente, pero ahí que ya está tomando los alimentos en esa, en esa tardecita, saluditos allá a toda la gente bonita que nos está acompañando. Así es que, pues nos vamos pues con otro tema, con otro tema más, y bueno, recuerden que pueden pedir las canciones que ustedes quieran, si los tenemos, con mucho gusto, se lo complacemos, y si no, pues una disculpa, ¿no? No estaría posible, no. Por mientras, tres regalos, compadre, tres regalos para la plaza de gala, o mil nombres, la que, la que tenga, para la que tenga, vamos a cantarles, hoy, en esta tarde. ¡Vamos! Dice así. ¿Cuál? Marguerete 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 Me espero, no voy a pagarme No voy a pagarme Sin antes de ser Que lloro, que sufro al mirarte Tan dentro de mi alma, sin poder decir No voy a pagarme 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 La ley del monte aquí para el amigazo Que ven, pues ahí está Aquí pidiendo su La primera petición Y ven, recuerden que vamos a tratar de complacerle A ti, puras de Vicente ahorita A ver quién se sabe de Vicente, pidan los de Vicente A ver, vamos a tratar de complacerle Allá toda la gente ahorita que nos está acompañando A ver cuántas se saben de Vicente Hasta dónde llegamos con las de Vicente Porque tenemos mucho repertorio para cantarle A ese bonito público Por ahí que está acompañando y está tomando los alzamentos Y ven, o sea, ya todos los familiares Amigos de la familia Camacho, que hoy en ese día Está contento, ¡vamos! Grabé la penca de un maguey en tu nombre Unido albino entre los lados Como una prueba de la ley del monte Que hallé su mi hijo de enamorados Tú mismo fuiste quien buscó la penca De la más bonita, de la más experta Y hasta dijiste que también grabar Los corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que no decimos que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En estos ríos de las pencas habrá La misma noche que mi amor cambiaste También guardaste a quien la regla También guardaste a quien la regla Te imaginaste que si la regla A ti sentía con una flecha Se te olvidaba que el maguey sabía De lo que juraste Y de esa noche Y que a tu modo me también podría Decriminarlo Con un hombre pero chile No sé si crean las extrañas cosas Que ven y son A bestias hombres Y las ventas nuevas Que el maguey de brotar Vienen grabadas Como estos hombres Se aplaude, se aplaude Claro que sí, complacito Aquí en Amigazo Con el tema de la ley del monte Alguna otra Alguna otra Que quieran escuchar Con confianza Ahí con solo Háganmelo saber Que lo vamos a complacerle De todos De todos los artistas Así es que Bueno Alguien que quiera Por ahí solamente nos dice Bueno mientras Vemos vamos Vamos a ver con otro Prito tema Con el tema de la misma Muchachos El tema de la misma Hay mucho repertorio Del señor Vicente Fernández Que bueno Pues hace poco tiempo Que falleció Ya no lo tenemos en vida El señor Vicente Fernández Ahí dejó caballos Dejó casas Dejó terrenos En Acapulco Cuántas casas En Estados Unidos Casas La mujer se quedó No manches Mejor disfrúntesela Ustedes Tenga mucho Tenga un poco Gástenselo todo No le dejen nada Al Sancho De veras No siente repeo Siente repeo Así es que Ustedes saben Cuánto dejan O cuánto se gastan Pero yo digo Que así lo que Vayan ganando Nada más Vayan guardando Para comer Nos morimos Ahí se queda todo Para que Para que las casas Ahí en cuatro rayas Ah Se van a estar Pudriendo ¿Verdad? No Gracias a los dos Gracias a los dos Así es que Vámonos Vámonos con otra Mita canción Que dice Y suena así La misma Del señor Vicente Fernández Con el alma herida Corrido al corrigo Que sin condiciones Me entregué Llevan ya dos días En esta cantidad Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi tono Yo sigo tomando Y vuelvo a pedir Esa que me lleva Llevan ya dos días Esto que me pasa No es mal envidia Y al peor enemigo Se lo deseo yo Porque me mariachis Otra vez la misma Esa que me lleva Esa que me lleva Hasta el corazón El abandonado Busquenlo de nuevo Los días encerrado Ya que me lleva Y ese viernes Es maravilloso Dime Y ese viernes Dime Un álbum Ya me debe mucho, a que merece el amor Y el mariachi dice, ya estamos cansados Y yo solo contesto, háganme un favor Pa' variar un poco, toquenme la misma Esa que me lleva hasta el corazón El abandonado, toquenlo de nuevo Toquenme la misma es, que me llevan el corazón Que bonitas canciones, que bonitas canciones Estas canciones que no van a morir nunca Estas temitas rancheros mexicanos Con el mariachi de Santa Cecilia de San Bernardo, Vicentepe, Puebla Oye, por la invitación, muchas gracias Allá al amigazo Camacho, por la invitación ¿Qué pasó? El jalisciense, me parece bien Vamos a enviar, yo pensé que no iban a pedir de esas Dije, no, no creo que pidan de esas chingonas Pero sí, eh, tía el señor, ¿de dónde nos acompaña? De México, órale, pues, más bien, usted solo también lo acompaña A todos, ok, saluditos de allá, los que vienen de México Ahí, bueno, pues, ¿son de la familia o nomás? Nomás los que se invitaron De invitados Vamos a ver, vamos a ver Playa Sola Y gente es norteña, pero Por eso, señor, si lo pueden echar Yo creo que están cabrón de los muchachos, yo creo que sí Vamos a ver, yo creo que ahorita se las llamas Pero primero, aquí nos están pidiendo el tema del jalisciense Ese sí es de mariachi, sí es de mariachi Pues vamos a tratar de goblasele Allá todo y cada uno de las personas A los barman, que por aquí están, ahí, echando alerta, sentimiento Luego otros llegan bien tarde, ellos llegaron puntuales Y ya, como debe de ser, ¿verdad? Así es que, venos ahí, saluditos allá, los amigos Ya, me dicen, a los barman, que los que quieran una bebida, adelante Ya pueden pasar, con confianza, ya los que quieran una bebida Así es que, pues ya hoy alento, aquí ya estoy serejita Dije el señor Vicente Fernández Estos azulitos, ¿tienen alcohol o no tienen alcohol? ¿Sí? Algo que no tenga alcohol, ¿no crees? Oye, andamos, indispuestos, no Tenemos que seguir trabajando, toda la tarde ¿Ese no tiene alcohol? Ok, claro que sí Bueno, vámonos, hay los que gusten pasar ya, aquí en las bebidas Hay azulitos, hay, este... No saben cómo se llama, pero, este... Pueden pasar ya, aquí a pedir sus bebidas Los charros negros también tienen, ¿verdad? Me imagino De todo, de todo hay Así es, sus margaritas Pueden pasar a los niños a pedir sus bebidas También hay sin alcohol, ¿eh? Hay sin alcohol, y con alcohol, los que quieran alcohol Y niños, si no toman los niños, no hay sin alcohol, ¿eh? Así es que... No, pero aquí los niños, cuando nacen ya, le tragan las cervezas, ¿verdad? Eso, 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 ya la posombre de morafiadas y las yeguas Así es que, vamos a cantarle, pues, este tema, dice... Y suena así, ahí le va ¡Faliciense! ¡Ale! ¡Uy! ¡Ena! ¡Venga! 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 Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Para quitarle las tristezas y alegra de corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro caliciense, amigo a carta acabar Y es gracias a tu maldito Eso no más por hablar, somos hombres de cumplimos Todos saben tu alucinar Y el caso es el arreclar Por orgulloso debe estar, con el que nació en tequila Paladeando su mezcla Pachaballos, San Miguel, Mariachis, Necal y Tlac Y para mujeres únicas, en vivir con bendita Sí, seguro que sí Y nos vamos por el Eduardo Qué bonitos son los altos, bonito este patiglan Qué famosos son sus charros y la Virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco, ay, por el gruyo de Oteral Una de grandes artistas, mire la ciudad Guzmán Por el arco de Oteral Me escapó de la paz, hasta que creció la hebra De quien yo me enamoré Ya me enamoré Y me emocionaron dos lados Para el perniar con tonilco Y de la vida gozar Ay, qué bonito es Jalisco Ay, qué bonito es Jalisco Aquí para el amigo que nos lo pidió Y venimos ahí Seguimos, seguimos interpretando Playa Sola, no sé si la tengan ahí muchachos No, ¿verdad? Es haciendo bien el repertorio Playa Sola Bueno, vamos a ver con más canciones Para ahí para toda la gente Para ahí que nos siga completando Saluditos allá A los que están ya conviviendo con Allison Hoy en este día tan especial Aquí en Las Yeguas Y venimos ahí a todas las personas Que ya están tomando sabros alimentos De donde vengan Provechito a toda la gente Por ahí de donde esté llegando Y ya todos Todas las mesas casi ya están llenas Así es que otra familia que entre Cerramos en Zaguán Porque ya no va a haber más gente Ya no, ya no va a haber más gente Así es que Ya se pasó de gente De la silla aquí en el lugar Así es que, bueno Pasámonos con otra breve canción Hoy cantándole a toda la gente Por ahí que se salvó del COVID ¿Verdad? Todos los que se salvaron del COVID Dichosos los que todavía vivimos Y todo, mira No nos hizo nada Pero algunos sí se fallaron Algunos se fallaron Así es que Deben de sentir contentos Porque todavía estamos vivitos Y coleando, ¿verdad? No nos llevó la enfermedad Pero no se preocupen Más después vienen otras ¿Verdad? Vámonos con otra canción Allá para toda la gente Que nos está acompañando Y venos ahí disfrutando De esa tarde Recuerden que vamos a cantar Otras de Vicente Fueras de Vicente Fernández Fueras de Vicente Fernández Hoy en ese día tan especial Para los padrinos Vengan las manos Para los padrinos Allá los padrinos Vengan las manos Que por ahí están contentos Acompañando a Allison Para aquí Para Oscar Solís Y Mariela Brisa Padrinos de Bautizo Vengan las palmas Vengan las palmas Para ellos hoy Saludos allá Así es que Vámonos pues con eso El bonito tema Ya echamos el tema De motivos ¿Verdad? Echamos las llaves De mi alma Allá para los padrinos Allá para ellos Que se la pasen De lo mejor Hoy venos ahí Cantándole El Internacional Mariachi De San Cecilia De Santa Clara De Santa Clara De Cintete Puebla Hoy viniendo a cantar Ahí para todos ustedes Paso del norte Para el padrino De Mariachi El señor Margarito Velázquez Nos lo está pidiendo Que está en Real California Vengan las palmas Para el padrino De Mariachi El traguilero Es el chofer ¿No? El traguilero Ahora nos checamos ¿Cuál es? A ver Y un saludo Para el padrecito Que nos está acompañando Claro que sí Ahí lo tenemos Claro que sí Vengan las palmas Para el padrecito Vengan las palmas Para el padrecito Como que veo Que este padre No es enojón Como otros Este padre Se está tranquilo Este Este a lo que vino ¿Verdad? Así es que ven Nos hay saluditos Allá para el padrecito Que por ahí está De Tepegi Me parece De Tepegi Rodríguez Con ahí está presente Y se está hablando Pues Este tema dice Y son las hijas Chaves De Mielma Ahí le va Aquí tienes Las llaves De mi alma Puedes enterar Para la hora Que tú quieras Para que veas Que hay alguien En el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera De Tepegi De Tepegi De Tepegi Mira bien, mira lo que quieres Señor, mira a mí, si el corazón lo ve, tan solo siente, tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente, noche y día, no me pides que deje de querer, después que te entregué la vida mía. Ya me trata de salvarte de mi vida, y no puedo temerte limpiamente, ¿Por qué quieres Señor, mira a mí, si el corazón lo ve, tan solo siente, tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente, noche y día, no me pides que deje de querer, después que te entregué la vida mía. Ahí se aplaude, ahí se aplaude, ahora pues, cabrón, mordón, mordón, mordón. Para toda tu familia que sea en los Estados Unidos, la familia Camacho, ok, vengan las palmas para la familia Camacho, y Estela Camacho, saluditos, que hicieron el honor de venir hasta acá, bautizar al Allison, ok, larguese. Dices recuerdos, ok, para toda la familia Camacho, dices recuerdos, híjole, estoy viendo que llega el turno de Antonio Aguilar, pero bauta, no tengo que cantar, ya, que ya, ¿sabes que le vamos a arreglar? O sea, de Vicente, de Cordelio, híjole, ya, vamos a los cantos así como vengan, ¿vale? Así es que, íbamos bien con las cuerdas de Vicente, ¿verdad? Las cuerdas de Vicente, chingonas, pero, pues ya, ya pidió ahí el papá, para, para sus familiares Camachos, que salgan del norte, pues, si la cambiamos con Antonio Aguilar, pues, pues, ¿por qué no, verdad? Así es que, vamos a ir cantándoles de todo un poco, hoy, en esa, en esa bonita tarde. ¿Y dónde están las palmas, para el Zoom? Vengan las palmas, en las palmas, echamos una porra bien fuerte, pero que escuchen bien fuerte, ¿sabes? Los que no griten, los que no hagan nada, es que no querían venir, no es que no hagan nada, no, 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 no pagamos, deberían venir a fuerza, ¿sabes? Una, dos, tres, ¡a la vivo! ¡A la bajo! ¡A la vivo! 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 En el caballo Claro que sí Vamos a ver con algo del señor Antonio Aguilar Se llama Tristes Recuerdos El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Retraigo en mis pensamientos constantes Y aunque trato de olvidarte Pero nadie te estará nomás Las noches sin ti Alraban mi soledad Y a veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa hiciste Es que no te puedo olvidar Si bien Yo como te recuerdo Y no te haces verlo Y el miedo se vuelva Si bien Yo como te recuerdo Será porque te quiero Espero que tú Escuches esta canción Tú donde quieras que te encuentres Te desespero que tú Al escucharla te acuerdas De mí como me acuerdos de ti A unirte a la familia de la familia de la macho A unirte a la familia de la macho Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Si se pido, me acuerdo de ti. Muy contentos acompañando a Alison hoy en su bautizo. Y los que vienen, no sé, de las flores, de donde vengan, no sé, también quedan por acá en Catepec, me parece. Y no sé dónde más, por ahí, a todas las personas por ahí que nos están acompañando. Y toda la gente para el Padrino de Dulces de Atoyatempa. Órale, pues, saluditos allá para el Padrino de Dulces de Atoyatempa. También gente de Atoyatempa. Órale, saluditos allá para los de Atoyatempa que por aquí andan también de este ladito. Así es que, vamos a ver con este tema. Se llama Albur, Albur de Amor del señor Antonio Aguilar. Y luego nos vamos con otra de Antonio Aguilar, puras de Antonio Aguilar, ¿sale? Y ya hasta el último, las de Cornelio Reyna. Porque también nos faltan Cuco Sánchez, nos falta El Exterminador. No, nos faltan infinidad de artistas para cantarle ahí a todo el público que nos está acompañando. Para el camarógrafo también que anda haciendo su charma también. Bien, bien, eh. Saluditos ahí para el camarógrafo. Lo veo que sí anda movido porque luego otros más se sientan y más están captando de lejitos. No, pero ellos se sientan haciendo su charma. ¿Qué pasó? Producciones y Turbide de Zacatlán. Acatlán de Osorio. Ok, ya desde Acatlán también se está viniendo, eh. Saluditos allá de Turbide. Producciones y Turbide. Váyanos ahí, saluditos allá para el camarógrafo. Ahí está tan lejos, ¿no? Está lejos, ¿no? Sí, grabo, está bien, eh. Dos horas en avión. Dos horas en avión. Se aventó, ching. Ja, 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 ja. No parece como los de Atoyotén. Va a estar re lejos. A mí se pudieron entrar en el helicóptero. Vamos, pues, a cantarle. Este tío se llama Albur. Albur de Amor. A cargo del Internacional Mariachi Santa Cecilia. Escúchalo. Dice así. Albur de Amor. 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 Albur de Amor de Amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Indespiadado, de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy estás vencido, mendigas caridad? Y ya ves que no es lo mismo, amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me da. Y si se lo sabe cómo dice, maldito corazón. Y me alegro, y no lo siento, no lo siento, que Dios es un juicio, antes de ver amor. No vuelvas a apostar. ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? Ahí va todas las llevas, saluditos. Hoy en ese día tan especial para Allison. Y si se lo sabe cómo dice, maldito corazón. Mi alegro, y no lo siento, que Dios es un juicio, antes de ver amor. La vida es la ruleta, en la que apostamos todos. Y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy en tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón. No vuelvas, no vuelvas a apostar. A los aplauden, a los aplauden, claro que sí, claro que sí, claro que sí, como no. Mucho gusto ya para ustedes. Bueno, vamos a cantarle muchos temas. Entre todos los temas que tenemos, tenemos una canción que la conocemos hace como dos años, por ahí dos años, que casi no la damos a reducir por, 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 no estaba registrada y toda la cosa. Pero ahorita ya la podemos cantar para todo nuestro público, por ahí que la tenemos presente. Una de la autoría del Marietta Santasicela, su amigo encantador, para todos los que les gusta tomar, para todos los que les gusta convivir con los amigos, porque luego te visitan cuando ya estás en la tumba, ¿verdad? De, ah, ya, cuando te mueres te llevan banda. Ah, yo le llevo mi compa, le llevo un mariachi. Cuando estamos vivos, llévenle, llévenle flores, llévenle tequila, que lo disfruten, porque cuando ya estamos muertos, ya no más puro recuerdo, ya no lo podemos disfrutar cuando ya estamos muertos. Así es que, esta canción habla de eso, escúchenlo. No, dice, cuando ya no estás con vida. Se lo enviamos allá para todos los que están contentos y están tomando. Y a todos los que se gastan todo su dinero, a todos los que se gastan todo su dinero, esta va más para ellos. Cuando mueres todos dicen que eras muy buena persona. Cuando te encuentras hundido, tus amigos de parranda, toditito se abandonan. Cuando ya no estás con vida, todos los que conocías, ahora ya quieren mirarte. Cuando te encuentras hundido, ahora sí los conocidos, todos quieren abrazarte. Cuando los necesitaste, nadie estuvo contigo, nadie estuvo presente. Cuando ya estás en la tumba, te traen flores, traen tequilas, para festejar tu muerte. Mejor ahora que les digo, quiero ver a mis amigos, que me traigan lo que quieran, hoy que puedo disfrutarlo. No que el día de mañana, no los quiero ver cantando, no los quiero ver llorando, con mariachis, con la banda. Ya no estaré para mirarlo. Siempre que ando en la parranda Hay gente que me admira Cuando me miran tomando Pero hay gente que me aprecia Hay otros que me critican Y hay otros que no les caigo Yo voy a seguir mi vida No me importa lo que digan Voy a seguir disfrutando La gente que no me quiere No le pido ningún peso Para andarla cotorreando Si cuando los necesitaste Nadie estuvo contigo Nadie estuvo presente Cuando ya estás en la tumba Te traen flores, traen tequilas Para festejar tu muerte Mejor ahora te despido Quiero ver a mis amigos Que me traigan lo que quieran Hoy que puedo disfrutarlo No que el día de mañana No los quiero ver cantando No los quiero ver llorando Tomaría chistón la banda ¿Bella para qué? Ya no estaré Para mirarlo Ahí se ha hablado Ya se ha hablado De la buena verdad La buena verdad La mejor Sanucita Y la buena Hay que escutar Ahí saluditos Allá para el amigazo Que por ahí Mejor de invitarnos Y para el padrino de mariachi También Bueno pues ahí Para Guillermo Camacho Venga las palmas Para el papá De la pentejada Venga las palmas Para el papá De Alisson Esta canción La compuse Y bueno pues Para puro compañero Y me di cuenta Que le quedaba A todo mundo Y bueno Ahora cada lugar Que vamos Le cantamos A los compañeros Le cantamos A las personas Que se merecen Este corrido Así es que hoy Le vamos a cantar Al amigo Guillermo Camacho Y bueno pues ahí Está contento Hoy aquí será Guillermo Camacho ¿Vale? No cualquiera le canto Compa Esta te la voy a cantar A ti ahora Vámonos Se llama Y dice así Yo le bauticé Como el correo De mi nombre Esa es 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 Escuchen Dice Y suena Así A cargo De la internacional Mariachi Santa Cecilia Oigan las palmas Que estamos Bien contentos Oigan las palmas Para Alisson Para su papá Guillermo Tiene sus palabras Sufrío desde niño Para obtener su corona Muy poco lo he conocido De veras que es grande amigo A pesar de lo que tiene Él nunca es presumido El nombre de él Es Guillermo Y Camacho Es su apellido Él es un hombre derecho Y no se anda con trampa Él es un negocio Luis señor Y nada vende Bajo el agua Música En el pueblo Donde vive Por muchos Muy criticados Música Le buscaban su trabajo Y miren Lo que ha logrado Música Por eso este corrido Le dedico Le dedico a esta persona Música La que sufrió De ese niño Para obtener su corona Música Muy poco lo he conocido De veras que es grande amigo A pesar de lo que tiene Él nunca es presumido Que el nombre de él Es Guillermo Y Camacho Es su apellido A ese aplauden A la vez A la vez A la vez Aquí con la boquita A la vez A la vez Eso chingado A la vez A la vez Como así Un pomo Híjole Así es que me merezco un pomo Dice Bueno Ya va Ya va La primera canción Todavía nos quedan tres canciones Todavía nos quedan tres canciones Siete Vámonos pues Por ahí Otras tres canciones Muchachos Y vayan preparando el descanso Porque bueno Pues ahí El tiempo Se nos está cortando Y vayamos ahí también Seguimos Oh ok Gracias Gracias Así es que vamos ya Otra para los adolovillos Otra para los adolovillos Ahí para todos los que Vayamos ahí Les han Dañado el corazón Hay tres amigos De la máxima autoridad Que por aquí están Y hay otro Dime Por eso Mira Mis amigos Les conté Que de la pobre Ninguna Quiero Y olvidé Te pido Aprobarte Tus besos Y olvidé Dime Bastante Usted Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus veosos fui dejando bien quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que decía bastón tu muerte Y si se la salta lo dice tú Acá entero Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer viviste soledad Y han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? la tarjetita ahora los del grupo de autoridad se dedicamos a este tema con los amigazos que por ahí más al ratito van a estar actuando también me caí por una leyenda como de impedirme tu siempre por un poquito te pierdo la vida por el sol y mejor por la suerte falle entre los brazos de una leyenda y el mazo que otro miraba me tapaba con su lindo vestido y corriendo esconderme me colmó todo el cuerpo de mí y no solamente contigo lloró me contaba que yo le dije que persona viajé a mi adentro no le pude decir nada y no solamente pensé en lo normal me subía hasta la nube me salió me salió y me salió me salió me salió y me salió 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 Y borrachico en uno de la hoguera, y por la calle cantando las canciones Y no me voy a probar en los hombres, no me voy a poder Y escribí de tres o cinco minutos en su irte Y me contan mejor irme a tu No me voy a probar en los hombres, no me voy a probar No me voy a probar en los hombres, no me voy a probar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!